Por si no lo sabía ya, esta noche yo te tengo sola a ti chequea Olvida los rumores, de que tengo mil amores Si supieran que eres la que tengo pendiente Olvídate de lo que más comenta a la gente Devuélvete conmigo y verás, mamá Yo te aseguro de que tú no te arrepentirás No gastes más tiempo, aprovechate el momento Suéltate, que en este party mamita yo ando envuelto Ya era verdad, es que por si no lo sabía ya, esta noche yo te tengo sola a ti chequea Olvida los rumores, de que tengo mil amores Si supieran que eres la que tengo pendiente Olvídate de lo que más comenta a la gente Si supieran que eres la que tengo pendiente Olvídate de lo que más comenta a la gente Solo quiero que me des un chance para poder pegarme Toquetearte, pégate mamita si es que es De arriba pa' abajo contra la pared Y comenzó el perreo Se convirtió en ella que Por si no lo sabía ya, esta noche yo te tengo sola a ti chequea Olvida los rumores, de que tengo mil amores Si supieran que eres la que tengo pendiente Olvídate de lo que más comenta a la gente Si supieran que eres la que tengo pendiente Olvídate de lo que más comenta a la gente No gastes más tiempo Olvídate de lo que más comenta a la gente Olvídate de lo que más comenta a la gente Si supieran que eres la que tengo pendiente Olvídate de lo que más comenta a la gente Olvídate de lo que más comenta a la gente